Y mire, una buena noticia, cuando se hacen las cosas bien, cuando además de todo se es cuidadoso con el dinero que usted está aportando, y más en un lugar turístico como es el municipio de Solidaridad, Playa del Carmen, como lo conocemos todos, pues este tipo de noticias se dan. La Agencia Internacional de Calificación Crediticia, Fitch Ratings, subió la calificación del crédito bancario Interacciones 14 del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a AAA, desde AA, que es la máxima calificación, el crédito contratado con Banco Interacciones, hoy Banco Mercantil del Norte y Grupo Financiero Banorte, por un monto de 780 millones de pesos. El alza de calificación de Solidaridad resulta de mayores ingresos tras la pandemia del COVID y la recuperación del balance operativo, además del fortalecimiento en la posición de liquidez y mejoras en las políticas contables y transparencia. Así que, buenas noticias, por supuesto, para la presidenta municipal de Solidaridad.